Se confirman pruebas de ADN, sale a la luz que Sasha no es hijo de Piqué. Entonces sí que fue una batalla dura de librar. Esto es una decisión 100%. Y se dice que Clara Shia le ha estado metiendo ideas en la cabeza a Gerard Piqué, por eso anda molesto. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que estás mezclando las cosas. En medio de varios rumores para nada buenos, el nombre de Shakira y Piqué sigue siendo noticia. Luego de que aparentemente la famosa cantante colombiana estuviese celosa de Gerard Piqué, y le confirmara entonces a su nueva novia que en efecto él es el padre de sus hijos. Y es que se dice que Clara Shia Marti le ha estado metiendo ciertas ideas en la cabeza a Gerard Piqué. Todo esto aparentemente al ver el cabello rubio de su hijo Sasha. Y es que ahora que Clara ha estado conviviendo con los dos hijos de Shakira, se ha puesto a argumentarle al famoso jugador del Barcelona que la barranquillera se la pasaba viajando y de gira para dar sus conciertos. Por lo que Piqué entonces nunca pudo llegar a saber lo que pudo hacer la colombiana mientras se encontraba lejos. Sin embargo, Shakira le dejó bien claro a Gerard Piqué que tanto Milán como Sasha son sus hijos biológicos. Y aunque ella se los lleve para Miami, él siempre va a estar incluido para irlos a visitar. Todo esto evidentemente como derecho de ser su padre. E incluso la cantante colombiana estuvo asegurando que ella le facilitaría los pasajes de avión en primera clase para que éste constantemente pueda viajar a ver a los pequeños niños. Sin embargo, Piqué se puso muy pero muy disgustado con Shakira por querérselos llevar de Barcelona, ya que como padre de los niños exige verlos crecer cerca de él. Y además quiere mantenerlos en la ciudad que incluso los vio nacer. También aseguran que Gerard Piqué quiere que su novia Clara Chia Marti sea como una madre para los pequeños. Y su idea entonces es criarlos junto a esta jovencita como una nueva familia feliz. Sin importar dónde viva Shakira y si ella incluso decide irse para Miami para siempre. Y cuando los niños entonces queden bajo su tutela en la ciudad de Barcelona, también entonces él contaría con el apoyo de sus padres quienes le ofrecieron su ayuda al jugador para cuidar a Milán y a Sasha cuando él tenga que ir a jugar fuera de Barcelona. Y cuando Clara evidentemente tenga que ir a estudiar a la universidad o a trabajar. Algo que la cantante colombiana jamás piensa permitir, pues sus abogados ya están trabajando a toda máquina para obtener la custodia de los niños y poderse mudar a los Estados Unidos. Incluso se dice que la famosa colombiana tiene en su poder un video donde se le ve a Gerard Piqué manejando a toda velocidad con Milán de Copiloto. Algo que aparentemente le permitiría entonces a la cantante quedarse con la tutela de los niños y poder seguir a Miami y dejar a Piqué y los malos recuerdos en Barcelona. Fue el pasado viernes 16 de septiembre cuando la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué finalmente tuvieron una cita en el despacho de tamborero y abogados en Barcelona con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la famosa custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.